...un personaje en forma teatral, dudo que tenga algo de más. Ya que es realizada la recreación de un personaje, solo se tiene el propósito de hacer más plausible la preparación y montaje de Uchmebe. La Uchcanini es un personaje chistoresco de nada, sometida a una situación de demencia producto del consumo de alcohol y de estupefacierta. Pero hay que diferenciar entre su conducta personal privada y la expresión sociológica que ella representa en la identidad popular de las calles de nuestro pueblo, por lo que no quiero satanizarla. Pues esta muchacha sufre los envases de un flagelo que calcone los más caros valores físicos, culturales e intelectuales y de cuyo problema ella no es la única víctima. Aclaro en este sentido que al exponerme personal el que casi perfeccionéis, nunca el productor de los eventos que yo tuvimos la intención de hacer daño a los niños y adolescentes que estuvieron en el evento como público. Quiero significar de los detractores de la Uchcanini que los niños y adolescentes que transitan y consumen drogas en este pueblo no necesitan ver el papel de una petardada mental para hacer uso de esta sustancia prohibida. Más bien quienes impulsan a los niños a entrar en víctimas son personas adultas, conscientes que irresponsablemente abusan de estos menores en forma salta. En cuanto a lo que trataré de realizar como la nueva frena de esta mi pequeña patria, ya cuento con un equipo de personas profesionales altruistas para que nos sirvan de soporte en la lucha por mejorar la calidad de vida de muchos niños y adolescentes, a fin de prevenirnos del abuso infantil, el uso de vicios y para que no se columpen en actos delincuenciales. Quiero aprovechar la condición de personas jóvenes para que los niños me tomen como su soporte moral, su paradigma de descomodabilidad y sobre todo la joven que estará a su lado para llorar y reír en su momento de tristeza y alegría. Aprovecho para comunicarle a las autoridades principales y provinciales que durante este año frenado tendrán mi presencia muchas veces frente a las puertas de sus despachos, tocando su sensibilidad para lograr las conquistas de protección que necesitan los niños y niñas cuyos padres no tenían voz. Muchas gracias.